El Señor es toda la tierra, porque es nuestro Salvador, todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, mirad que yo mando como oveja entre lobos. Por eso, sé sagazes como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fijéis de la gente, porque lo entregarán a los tribunales y lo azotarán en la sinagoga y lo harán comparecer ante gobernantes y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando lo arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo van a decir. En su momento, se los sugerirá y lo tienen que decir. No seréis vosotros los que hablen. El espíritu de vuestro Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que lo maten. Los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra los padres y lo matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque les aseguro que no terminarán en la ciudad de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. De que no se pida como ovejas en medio de los... ¿Cuánta gente no persigue a la iglesia hoy en día? Hemos visto concretamente en algunos países, incluso países cercanos como en Nicaragua, como obispos incluso han tenido que ser exiliados, sacerdotes, seminaristas, por una ideología de una dictadura que no tiene, ¿sabes de la iglesia? Esos países de oriente que atacan a las iglesias, también en África, ponen bombas y todo eso. Pero también hay una persecución contra la iglesia aquí, no podemos ir tan lejos. Y lo vivimos a veces hasta en el seno de la misma familia. ¿Cuántas familias de nosotros nos viven juzgando porque estábamos en la iglesia? Y esperan que hagamos cualquier cosita más, que nos equivoquemos para tirarnos del cara. Ah, pero mira tu valibrecia. Lo primero que nos dicen, ¿eh? No nos dan con cosas, nos lo dicen directamente. También nuestro entorno, amistades, amigos. Pero el Señor nos llama hoy a que no nos fijemos de la gente, no nos fiemos. Porque nos entregarán a los tribunales. Seremos perseguidos por Cristo. Quizás todavía aquí en nuestro país quedó un poco de respeto, pero... ¿Cuántas cosas nos inventan contra los sacerdotes, contra los religiosos, religiosas? ¿Para qué dénacerle daño lo que estamos viviendo? Mucha gente que vive atento a todo lo que hacemos. Vemos la figura del Papa Francisco, que el Papa, cualquier cosa que dice, lo sacan de contexto. Y eso es lo que se hace noticia. Persecución. Pero, dice la palabra, el que persevera hasta el fin se salvará. El Señor nos invita a perseverar. A no amedrentarnos porque uno no quiera que hagamos nuestra visión. Eso pasa también. Eso pasa en las parroquias también. Eso pasa por un lado. Si tú haces malo y si tú no haces peor, ¿qué hacemos? Hacen la voluntad de Dios. No hay otra cosa. En la familia, en el trabajo, siempre va a haber gente que nos persiga. Pero debemos de perseverar en la fe que hemos recibido. Debemos de dar a Cristo a los demás. Por eso dicen de ser prudentes. Como serpiente y sencillo como parroja. Debemos de hacer lo que tenemos que hacer sin pensar en lo que diga el otro. Porque, si pensamos en lo que el otro dice, no vamos a hacer nada, nunca. Y como dice el querido Papa Francisco, la iglesia es una iglesia en salida. Yo no puedo quedarme sentado en un barco sin hacer nada, llevándome de lo que el otro está diciendo. Es mejor trabajar, es mejor dar la vida, aunque digan lo que digan, que están sentados sin hacer nada. Una misión que tenemos todos en la iglesia, que a veces nos queremos como acomodar, a veces nos queremos como sentar, porque estamos en la parroquia y que el otro no trabaja. Tenemos una misión de ayudar a que el otro colabore también en la parroquia, o en la comunidad, o grupo en el que estemos. Porque muchas veces, nuestra iglesia, lo digo a nivel general, pero en nuestra iglesia hay muchos casillos, hay muchos jefres, demasiados jefres. Y mandar es un servicio, no es el jefe, mandar es dar la vida por el otro. El Papa Pablo VI firmaba, siervo de los siervos de Dios. ¿Quiere decir que era el más sencillo de todos? Sino el Papa. Y es una invitación que nos hace hoy el Señor a la humildad, a trabajar en su viña, sin esperar nada a cambio. Él nos hará nuestra paga, que es la vida eterna. Que así sea. Amén. Gracias. 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 Gracias.